Música Nuevamente las calles vienen siendo tomadas por los ambulantes Basura y desorden es lo que encontramos en un breve recorrido por algunos distritos de la capital Es cierto que la necesidad de poder trabajar empuja a estas personas a volverse informales Pero que sucede si escuchamos estas explicaciones ¿Cuánto tiempo acaba con su negocio? Bueno, estoy 5 o 6 años ¿Ya tiene permiso? No, 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 estamos provisionales, es por momentánea ¿Son 5 o 6 años? No, no, no El primer lugar que visitamos fue Barrios Altos, a solo unas cuadras del Hospital 2 de Mayo Cuadra 2 y cuadra 3 del Girón Lucanas en Barrios Altos Vean ustedes la gran cantidad de comerciantes informales que están en las calles Veredas y parte de la pista vienen siendo ocupadas por ambulantes Quienes aseguran que solo lo hacen por algunas horas ¿Cuánto tiempo estoy ocupando aquí? Yo tengo poco tiempo, hermano ¿Más o menos? Un año y medio, sí A la una yo ya me estoy yendo ¿Pero no cree que por ejemplo en las mañanas los vehículos, a la gente que pasa por acá, no le da un mal aspecto de repente a este lugar? No, al contrario, la gente está más o menos al convenio está contento ¿Cuánto tiempo tienen acá ocupando este espacio? Nueve, nueve años ¿Nunca los han desalojado? ¿Ustedes están estables acá o...? Sí, vinían a desalojarnos Han hecho un convenio con municipalidad y el mercado pues ¿Hace cuánto tiempo que no los sacan? Hace 5 años ¿Y la basura que usted tiene acá? Yo llevo mi basura y allá ¿El serenazo no le molesta? No, felizmente no viene, pero de repente van a venir ¿A usted le gustaría tener la oportunidad de formalizarse? Sí, a veces acá no hay, como sea, adentro no hay mucho negocio No hay espacio también y el alquiler es muy alto Sí, sí se ve mal, bueno, y estamos buscando, buscar un local para poder trabajar, formalizarnos Aquí encontramos una unidad del Serenazgo de Lima, pero no pasa nada Se ve feo para este pequeño barrio, pero si pusieran más orden o les dieran un espacio, un establecimiento donde podrían ordenarse, creo que sería mejor En un distrito vecino la situación es peor Estamos en la cuadra 4 de la avenida Los Algarrobos en El Agustino Ustedes podrán observar la gran cantidad de comerciantes ambulantes que existen en esta zona Veredas y retiros municipales son ahora propiedad de estos informales comerciantes ¿Tiene permiso para poder colocar esto en la vía pública? No, no tengo permiso El alcalde nos ha hecho hasta fin de año, nos ha dado un plazo para poder reubicarnos ¿Se da cuenta que está ocupando justamente la vía pública? Está en plena vereda el puesto de frutas ¿Tiene conocimiento la municipalidad de El Agustino? Todo usted tiene conocimiento de los ambulantes ¿Todos? Ah, todos hasta fin de año Y aquí se venden papas, limón, tomate, todo lo que usted guste hay debajo de este toldo Pero en la vía pública ¿Usted tiene autorización para ocupar este espacio? Sí, sí, hay otro Sobre el tema del espacio que está siendo ocupado acá en la vía pública Ah, bueno, pero sería desde arriba, ¿no? No está de acá, esto es la vía pública Claro, pero todos estamos saliendo igual Si no, que el dueño ahorita no está Ya, pero dígame, ¿hay autorización? Sí, creo que sí tiene Todo esto sucede en los alrededores del mercado Tayacaja Estas personas manifiestan que están ocupando este espacio de forma temporal Sí, estamos prohibidos, sino que como no hay trabajo también Nosotros estamos ahí en la vía pública ¿Pero formalizarse? Estamos en conversación para poder formalizarnos Así una persona de poco empieza y después progresa La basura también es un problema ¿Quién se responsabiliza por esto? ¿Esa basura acumulada de dónde es? Lo que valen los trabajadores, lo que valen las calles, ahí lo montonan ¿Pero quién? ¿Pero de quién es esa basura? De todo, de la calle, pues ¿Cuánto tiempo tiene acá ocupando este espacio? Estoy ya trabajando 13 años ¿Y por qué en 13 años no se formalizaron? Es que no hay un lugar donde trabajar, no hay locales, no hay nada ¿Dónde vamos a trabajar jóvenes? ¿El espacio público también es ilegal? No, no, estamos en las veredas ¿Está en el retiro municipal? Bueno, todavía no nos han... Es la manera que tenemos de trabajar Usted sabe que tener justamente aves así atraen moscas y eso también contamina el ambiente Sí, pero es en lo que trabajo, ¿qué puedo hacer? Debe haber orden, a veces hay mucha basura, mucha cochinada ¿Dejan basura? A veces, por ejemplo, ahí yo veo que están basura Porque los carros sí recogen todos los días, tempranito Pero ahorita estoy viendo basura ahí No se ve bien, no se ve bien ¿La basura deja mucha basura? Ah, sí, dejan la basura, ya, mire, ¿qué es eso? Están vendiendo ahí y mire la basura Nosotros ya identificamos estos mercados sin límites Ahora le corresponde a sus autoridades actuar